muy buenas familias disculpadme el esquejero pero estamos aclimatando hoy os traigo un vídeo de las aclimataciones de unos pescaditos y un coralcillo que me traigo de casa de david de aquí de inacua de sevilla que está en mairenal al jarafe y es que me comentó ayer que estaba pendiente de ir hoy a una visita al distribuidor de mafrán a tropical fish and product de aquí de córdoba y como tenía david la oportunidad de ir en persona a elegir los especímenes y tal y traerse los demás el mismo su propio coche y hubiera momentos de pedir algo por encargo de que me traiga algún pescadito estaba buscando algunos lápidos para el tema de desparacetada acro y demás ya que tengo distintos volumen de acro no me la puedo jugar y antes que traiga planaria cualquier cosilla que probable que venga en cualquiera de ellas pues un desparacetado siempre va a venir bien he aprovechado que me ha elegido algunos pescaditos también me ha traído esta ricordia de aquí que así más bien rosita y aprovechando la visita pues me he traído estos tres campeones que vais a ver ahora mismo son tres aquí tengo un par de ellos este es el que más problemas nos ha dado con el nombre que os lo dejo en la pantalla porque no me lo sé de memoria son labridos en principio este no conozco el comportamiento no sé si me va a servir para desparasitar acros y demás así que cualquier información que tengáis experiencia que tengáis me lo deje en los comentarios que me vais a ayudar bastante y los otros son estos dos de aquí vale este primero de la derecha ya lo tiene mi amigo antonio de aquí de sevilla y aprovechado para este de aquí lo tiene de mayor tamaño con una librería más de adultos que es espectacular unos colores chulísimo y aprovechando que lo tenían pequeñito pues una muy buena compra para traérmelo y ver cómo crece tiene un tamaño bastante bueno no son no son grandes no son demasiado grandes así que creo que va a venir muy bien y está aquí que es un no me acuerdo el mismo nombre lo pongo también en pantalla si estoy harto de decirlo hoy no recuerdo este de aquí es un poquito más cabroncete según dice la la gente en internet pero bueno al final son todos labridos que los tres se van a enterrar seguramente van a liarme un poco de jaleo en la arena pero este concretamente es el que más tiene fama de de rebuscar bichitos en la arena de levantar de hacer más estropicios además de picotear absolutamente todos los planarias cualquier los dos que se llaman en inglés no sabemos llamarlo una especie de ácaros que le salen a las acros todo ese tipo de parásitos y demás que le pueden salir de plaga a nuestros corales este el número uno así que había intentado también pillarme un melanurus o un picturatus que también van comiendo en distinta proporción cada uno pero como no lo encontrado pues voy a meter este mientras ya que con la cantidad de agro que tengo no me queda más remedio la verdad es que de momento bastante bien muy contento van creciendo bien echando sus bases y demás cogiendo coloración las que sufrieron corte por los esquejeros para que dejarlo entre dos ya están más o menos cubiertas a mí o sea que es bastante bastante así que voy a ver si terminó de que metan esta gente llevan ya llevan como dos horas he sacado el doble del volumen que tenían de agua y para que cada vez tenga la concentración más alta según voy a ir metiendo por goteo y los meto en el agua y os lo enseño aquí sobre todo porque me temo que en cuanto lo meta el agua van a desaparecer durante unos días así que os lo enseño ahora si puede ser bueno el plan es sacarlos con un vasito y enseñar lo como lo suelto aquí y a ver si podéis verlo más o menos bueno son peces que saltan así que voy a andar me con cuidadito porque lo voy a intentar con el vaso ya que la red me parece más agresivo de la cuenta son peces bastante bien voy a intentar enseñar así un pez muy bonito la verdad y a ver si podemos ver un primer plano aquí en el en la guardia precioso esto coge unos colores espectaculares a ver si con suerte no es muy cabroncete y se lleva bien con con el resto de momento bastante bien nadie lo persigue y ya está ha cogido un poquito de espacio allí para venirse más al fondo vamos a intentar repetirlo con alguno de estos esto es que es muy gordete para este vaso pero bueno ha entrado procurando dejar también la máxima cantidad de agua de agua fuera que pueda y ya está un bicho chulísimo este bicho es una máquina desparasitando y este va a ser su trabajo a ver si lo puedo enseñar aquí un poquito mejor que haya mejor luz a ver cómo se comporta tiene forma de enterrarse rápidamente no sólo para dormir sino también para para cuando está asustado así que un bicho también bastante chulo es el que menos resalta eso sí es cierto de todos pero muy contento bueno vamos a intentar hacerlo el siguiente igual ahora entro suelto este es el que más problema de identificación nos ha dado porque no venía aparentemente bien identificado por el distribuidor venía con otro nombre venía con no sé qué Halloween y hemos tenido que tardar hemos tenido un poquito de trabajo para identificarlo pero ya podéis ver qué bicho más guapo este espero que al ser lábrido tenga también un poquito de comportamiento hacia el tema de plagas y demás y podamos conseguir si veo que este es capaz de mantener limpia la de plagas los corales seguramente el marginatus que es el otro randote que he soltado antes si me da más problema que por lo visto es bastante jodido pues este podría ser perfectamente capaz de mantenerme el acuario limpio con lo que se quedaría solo a ver si hay suerte voy a ponerla ya igual que no quiero liarla más o menos ya veis súper fácil de poner de colocar yo la tengo bien ajustadita con lo que entra encajonada y ya está y como veis he comprado peces que se esconden hombre aquí tenemos uno chulísimo la verdad este es espectacular desde que se lo vi a Antonia además según va creciendo aumenta la coloración bastante y se pone un bicho espectacular los otros dos pues ya sabemos dónde estarán escondidos ese fiete fijaros que descarado es una maravilla es una maravilla quitaré el esquejero de aquí ahora lo tenía aquí simplemente porque he montado los goteros y demás lo volveré a poner ahí el rincón y bueno así va el acuario ya tiene tres meses y pico aprovecho para enseñaroslo que no he hecho una actualización no porque vaya mal porque la verdad es que está impoluto ya veis la arena bastante bien bastante limpia quizás ese se me ha quedado más vacío porque está probando los movimientos de las bombas pero la verdad que el acuario es muy contento las piezas tirando mucho la verdad que bastante bien y he tenido la suerte de más lo dejo por aquí caer de ganar el concurso de Easy Rift así que próximamente os enseñaré un poquito lo que me traigo una unfilia y unas colinas espectaculares bueno pues como he dicho los otros peces desaparecieron sé que están dentro porque no están fuera en el suelo así que ya los iremos enseñando venga señores un saludo y espero que hayáis disfrutado adiós